El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 6. Terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. Preparar. Yo preparé. E. Tú preparaste. Hazte. Él, ella, usted preparó. O. Nosotros, nosotras preparamos. Amos. Vosotros, vosotras preparasteis. Hazteis. Ellos, ellas, ustedes prepararon. AR. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en AR en tiempo pasado o pretérito. 1. Enseñar. 2. Enterrar. 3. Entrar. 4. Enviar. 5. Escuchar. 6. Espiar. 7. Estacionar. 8. Estudiar. 9. Evaluar. 10. Evitar. 11. Felicitar. 12. Fiar. 11. Enseñar. 12. Enseñar. 13. Enseñar. 14. Enseñar. 15. Yo enseñé. 16. Tú enseñaste. 16. Él, ella, usted enseñó. 16. Nosotros, nosotras enseñamos. 17. Vosotros, vosotras enseñasteis. 17. Ellos, ellas, ustedes enseñaron. 18. Mi madre enseñó por 20 años. 18. Enterrar. 19. Yo enterré. 20. Tú enterraste. 21. Él, ella, usted enterró. 22. Nosotros, nosotras enterramos. 22. Vosotros, vosotras enterrasteis. 23. Ellos, ellas, ustedes enterraron. 24. Mi abuelo enterró un tesoro así. 24. Entrar. 25. Entrar. 25. Yo entré. 26. Tú entraste. 26. Él, ella, usted entró. 26. Nosotros, nosotras entramos. 27. Vosotros, vosotras entrasteis. 27. Ellos, ellas, ustedes entraron. 28. Patricia entró a su casa por la puerta trasera. Enviar. Escuchar. Yo escuché. Tú escuchaste. Él, ella, usted escuchó. Nosotros, nosotras escuchamos. Vosotros, vosotras escuchasteis. Ellos, ellas, ustedes escucharon. Carlos escuchó el partido en la radio. Espiar. Yo espié. Tú espiaste. Él, ella, usted espió. Nosotros, nosotras espiamos. Vosotros, vosotras espiasteis. Ellos, ellas, ustedes espiaron. Durante la guerra, Luis espió para ambos bandos. Estacionar. Yo estacioné. Tú estacionaste. Él, ella, usted estacionó. Nosotros, nosotras estacionamos. Vosotros, vosotras estacionasteis. Ellos, ellas, ustedes estacionaron. Mi tía estacionó. Mi tía estacionó su carro en el lugar equivocado. Estudiar. Yo estudiar. Yo estudié. Tú estudiaste. Él, ella, usted estudió. Nosotros, nosotras estudiamos. Vosotros, vosotras estudiasteis. Ellos, ellas, ustedes estudiaron. Mi hermano estudió mucho para el examen final. Evaluar. Yo evalué. Tú evaluaste. Él, ella, usted evaluó. Nosotros, nosotras evaluamos. Vosotros, vosotras evaluasteis. Ellos, ellas, ustedes evaluaron. Ayer, ayer la maestra evaluó a sus estudiantes. Evitar. Yo evité. Tú evitaste. Él, ella, usted evitó. Yo, nosotros, nosotros, vosotras evitamos. Vosotros, vosotras evitasteis. Ellos, ellas, ustedes evitaron. Yo evité la sal, el azúcar y las harinas. Felicitar. Yo felicité. Yo felicité. Tú felicitaste. Él, ella, usted felicitó. Nosotros, nosotras felicitamos. Vosotros, vosotras felicitasteis. Ellos, ellas, ustedes felicitaron. Yo felicité a todos los graduandos. Fiar. Yo fie. Tú fiaste. Él, ella, usted fió. Nosotros, nosotras fiamos. Vosotros, vosotras fiasteis. Ellos, ellas, ustedes fiaron. El dueño, me fió el almuerzo durante esta semana. El dueño, me fió. El dueño, me fió. Gracias por ver el video. Cada vez que subamos un nuevo video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ARR. Video número 6. El tiempo pasado en español.